Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, alucinando indignada, con cómo Irene Montero intenta sacar rédito político para su causa a toda costa, con el caso de Rocío Carrasco. Al final esta pintada va a tener más razón de la que pensábamos en un principio, porque tanto el uno como la otra no dudaban en lanzarse a por cualquier carroña que les sirva. Por cosas como estas, el team alienadas va haciendo cada vez mal falta y cogiendo más fuerza. Cuando me he enterado de una noticia con la que por poco reviento la pared a puñetazos, Este es el titular. ¿Por qué Johnny Cage no está en la nueva película de Mortal Kombat? El icónico personaje de la franquicia no aparece en el tráiler de la nueva película basada en el título del videojuego y no parece que esté en la película, a pesar de ser un personaje importante. Como podéis ver, lo de querer reventar la pared a puñetazos no es solo porque me haya acordado de la mítica saga de Mortal Kombat y me hayan entrado unas ganas locas de luchar contra lo que sea, sino porque además de esta decisión de no incluir a Johnny Cage en la nueva peli de la saga mitiquísima, está el activismo cultural progre. Con esto sí que me gustaría a mí tener un Mortal Kombat. ¿Queréis saber exactamente lo que ha pasado? Pues lo primero de todo, adelante con la intro. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero anunciaros que a partir del lunes 29 estaré en Twitch en Una Alienada Café, un espacio diario en el que comentaremos todas las ocurrencias de los progres relacionadas con el mundo de los videojuegos, el cine y las redes sociales, con mucho humor y una buena dosis de mala leche. También subiré extractos de estos y todos los demás directos que hago a mi canal secundario Alienada Café, para que no te pierdas absolutamente nada. Te dejo un enlace en la descripción para que te suscribas si quieres. Y ahora sí, vayamos al asunto. El personaje y el diseño originales de Johnny Cage se inspiraron en la estrella de cine de artes marciales Jean-Claude Van Damme. Pero en lugar de interpretar a Van Damme en la película de 1995 Mortal Kombat, Johnny Cage fue interpretado por Linsane Ashby, donde se desempeñó como uno de los personajes principales, protagonistas junto a Sonia y a Liu Kang. Sin embargo, las primeras miradas a la película de 2021 no mostraron signos de Johnny Cage, una ausencia aparentemente confirmada por el trailer de Mortal Kombat recientemente lanzado. Esa exclusión ha decepcionado a algunos fanáticos, aunque la respuesta general al avance ha sido, en general, positiva. Cabe aclarar que si la respuesta ha sido positiva es porque los personajes que sí hemos podido ver, como a Sub-Zero o como Kano, tienen bastante buena pinta, y porque la peli en sí parece que promete, no porque falte Johnny Cage. No hay nadie celebrando esto en específico, y mucho menos si es fan del juego. De los de verdad, no de los de postureo que preguntaban por qué no salía Chun-Li de Street Fighter. Hay algunas razones posibles por las que Johnny Cage no está en la película de Mortal Kombat, cada una de las cuales probablemente jugó un papel en la decisión de excluirlo. Para empezar, el nuevo Mortal Kombat está protagonizado por Levi Stan como Cole Jung, un personaje completamente nuevo que será el protagonista principal de la película. Cole desempeña el mismo papel sustituto de público forastero que desempeñó Cage en la película original, y es probable que los escritores optaron por eliminarlo del conjunto para poner más enfoque narrativo en el resto del elenco. Mortal Kombat tiene muchos personajes queridos, pero desafortunadamente, no todos caben en un largometraje teatral. Mira que a lo largo de este canal, hemos visto todo tipo de inclusiones forzadas en películas, pero es que este está al nivel de intentar meter una ballena en la bolsa de un canguro. Estamos hablando de coger a un personaje querido y consagrado, y que todo el mundo desea ver en una buena adaptación, eliminarlo por completo y sustituirlo por un personaje inventado, exactamente igual, pero asiático. ¿Pero por qué demonios hacer eso? Sabéis que no tengo nada en contra de miembros de minorías en pelis de acción. De hecho, algunos grandes productos de este género los tienen como protagonistas. Pero es que esto no es inclusión, es sustitución. Incluso usurpación, me atrevería a decir. Esto es el equivalente a hacer una peli de los Looney Tunes, pero cambiar a Bugs Bunny por un conejo random inventado para la peli. ¿Verdad que no tiene ningún sentido? Pues lo mismo que esto. Y para los que digan ¡Jo, es que los gamers tenéis unos gustos súper estáticos! No aceptáis ningún personaje nuevo ni ningún mínimo cambio. También os digo algo. Una cosa es añadir un personaje nuevo a un grupo consagrado para enriquecer una historia, algo que cunde mucho cuando se hace en una película, que es una historia más larga de lo habitual. Ejemplos de esto son Lo La Boonie en Space Jam, valga la repetición, o El Rey Neptuno en la primera película de Bob Esponja. Estos personajes sirvieron para añadir frescura y novedad a un grupo encerrado, sin olvidar que el centro de atención era el grupo que todos conocemos. Lo que se está haciendo con la película de Mortal Kombat es eliminar a Johnny Cage para añadir otro nuevo, e insisto, inventado para la película, con el fin de que cumpla exactamente la misma función que cumpliría Johnny. Si me estuvieses hablando de darle más protagonismo a un personaje secundario y la historia lo justificase, pues aún, pero no es el caso. Estamos hablando de alguien que no pertenece al juego. Así que vuelvo a preguntar, ¿por qué cuernos quitarlo? Porque eso que dice el artículo de que Mortal Kombat son muchos y no todos caben en un largo mentraje, bitch, please, que venimos de ver estas películas hace tan solo unos años. No me vengáis con demasiados personajes. Por muy crudo que parezca, lo que tenemos aquí es de simple lógica. Se quitará un personaje para poner a otro que es hombre como él, es blanco como él, que tiene el mismo carácter que él y que cuya única diferencia con él es que es asiático, entonces el motivo por el que han quitado a Johnny Cage es porque no es asiático, porque no pertenecía a una minoría. Otra prueba de cómo Hollywood se la tiene jurada a los hombres y a los blancos. Si me hacéis el favor que alguien cuando pueda ponga la cara de Johnny Cage encima de la de Cole Jung con el deepfake o algo, que ya que tenemos la tecnología habrá que aprovecharla. No se trata de atacar la película, sino de salvarla de su mediocridad. La creación de Cole Jung como un nuevo héroe principal también apunta al énfasis del reinicio en los actores y personajes de ascendencia asiática. La óptica moderna de un hombre caucásico que interpreta el papel principal en una historia sobre artes marciales no es genial, y la ausencia de Cage es una excelente oportunidad para centrar el personaje de Cole y otros luchadores no caucásicos como Scorpion, Sub-Zero, Jax, Raiden y Liu Kang. Pero qué reinicio ni qué reinicio. Si esto no es un reinicio, es un cambio de personaje. No es hacer un Johnny Cage asiático, es sustituir a Johnny Cage por ese Cole Jung. Y eso de que un hombre caucásico haciendo artes marciales no es genial, pero vamos a ver, si es Vox Populi que una de las cosas más racistas que puedes decir es que las artes marciales son solo cosas de asiáticos. ¿Qué pasa? Que si se dice desde el progresismo ya no pasa nada. Porque Mortal Kombat nunca fue sobre un caucásico haciendo artes marciales, fue sobre un grupo heterogéneo en el que podemos encontrar hombres negros como Jax o Yerax y mujeres como Kitana, Casey o Sindel. De hecho, la saga no excluye a personajes asiáticos de la práctica de artes marciales, pues más allá de la propia Kitana, que ya hemos mencionado, tenemos a Liu Kang, al villano Shang Tsung, a Gunlao, a Sub-Zero. Es evidente que el juego no excluye a los asiáticos de participar en la lucha, pero por algún motivo, los progres sí que quieren excluir explícitamente la participación caucásica. Progres discriminando ninguna novedad. Por último, la nueva historia de Mortal Kombat simplemente no parece tener tanto lugar para Johnny Cage. El reinicio se centra en gran medida en la rivalidad de Scorpion y Sub-Zero, y las pistas apuntan a que Cole posiblemente esté conectado con ambos. Muchos de los otros personajes también están ordenados cuidadosamente en pares, como Liu Kang y Kunglao, o Jax y Sonya Blade, lo que facilita el desarrollo de más personajes en menos tiempo. Johnny Cage siempre ha sido más un personaje de alivio cómico, con movimientos ligados a su estatus de estrella de cine más grande que la vida. Eso no parece encajar tanto en la nueva película, aunque no le impide aparecer en un cameo, o una escena de créditos, o una eventual secuela. Sin embargo, por ahora, los fanáticos deberían preparar una película de Mortal Kombat sin Johnny Cage. Bueno, pues un poco lo que decía antes. Si la peli se va a centrar más entre la rivalidad entre Scorpion y Sub-Zero que en el resto del grupo, pues adelante. Pero es que eso no justifica meter un personaje nuevo a santo de nada y menos para quitar de la ecuación a uno que además es de los más queridos por los fans. Y la excusita esa puntillada al final de que Cage es un personaje más bien cómico que no pegaría con el espíritu de la película es la repera. Si bien el juego no es una comedia, todo fan de Mortal Kombat sabe que el aura del juego basa su esencia en la brutalidad y en ser descaradamente explícito, con maniobras tales como cortar o arrancar miembros del rival, hacer pedazos su cuerpo o su gesto más famoso, arrancarle la cabeza y la espina dorsal y exhibirlos como trofeos. Si bien no son chistes, esta diversión y disfrute con lo visceral sí que tendría algo que ver con la comedia más negra, la que se basa en hacer divertido y atractivo el sufrimiento extremo. Así que si se quiere hacer bien la peli, lo justo es que ésta se recree en la sangre y en la violencia con ese descaro tan propio de la saga. Aunque como los progres le sigan metiendo mano, lo mismo lo arreglan todo al final con el poder del amor. Cabe señalar también que ante el revuelo generado por esta noticia, el productor de la película recalcó en una entrevista que se estaría ahorrando a Johnny Cage en la primera película para posiblemente incluirlo en la segunda, lo que suena como una maniobra repentina para contentar a todo el mundo. Pero que a falta de pan, pues buenas son tortas, porque una película de Mortal Kombat nunca estaría completa sin nuestro salvaje Johnny Cage. Y no es que me moleste que hayan metido un personaje nuevo, eso es lo de menos. Lo que debería escamarnos es el por qué, estando en el momento en el que estamos, en el que todo es susceptible a ser cancelado en redes sociales, la cobardía que demuestran algunas productoras al ceder a esta presión mediática es simplemente terrible. Y lo que antes hubiéramos pasado por alto e incluso nos hubiera dado igual que el héroe principal fuera asiático, por ejemplo. Ahora se percibe en el mejor de los casos como sospechoso de contentar a los social justice warriors para que no lloriquen por Twitter. Y en el peor de los casos, como agenda política descarada incrustada a martillazos, porque este ataque sistemático por parte de los medios, el cine y la política al hombre blanco heterosexual es descaradamente obsceno. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chao.